América TV presenta nuevos detalles, el caso de Ana Belén Montes, la principal analista del Pentágono que terminó siendo espía de La Habana y la que más daño le hizo a Estados Unidos. Rolando Nápoles nos amplía. Hola, sí, muchas gracias. Tengo en mi mano el libro La Reina de Cuba. Su autor, Peter Lapp, estuvo durante 22 años como agente especial del FBI y fue figura clave en la investigación y el arresto del espía para el régimen cubano Ana Belén Montes. Un libro que trae nuevas revelaciones sobre este importante caso. La Reina de Cuba es el libro que saca a la luz pública nuevos detalles sobre el caso del espía para el régimen cubano que más daño le hizo a Estados Unidos. Ana Belén Montes, su autor, el ex agente especial del Buró Federal de Investigaciones por 22 años, Peter Lapp, uno de los dos agentes del FBI que investigó y capturó a Montes, presenta las nuevas revelaciones de este caso en un exclusivo este miércoles 29 de noviembre en el programa fondo de nuestro canal América TV. Montes no estaba entrenada como agente de inteligencia. Ella no fue a La Habana durante meses y meses para aprender cómo ser agente de inteligencia. Así que ella no estaba capacitada en detección contra vigilancia. De hecho, los cubanos no querían que ella hiciese ningún tipo de rutas de detección de la vigilancia porque eso causa que la gente se vuelva sospechosa. En su libro, la reina de Cuba, Peter Lapp, hoy manager del Centro de Análisis de Amenazas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, afirma que aunque no lo pudo probar, él sabe que Ana Belén Montes, siendo espía para el régimen cubano, por más de 17 años como analista principal de asuntos cubanos en la Agencia de Inteligencia Militar del Pentágono, le pasó información sensible a La Habana que condujo a la muerte del boina verde estadounidense Gregory Fronius el 31 de marzo de 1987 en una operación en El Salvador. Pero es muy raro que una mujer por sí sola cometa espionaje como Ana Montes y creo que hay muchas razones para ello, pero es uno de los aspectos únicos de esta historia, en este caso, porque Montes, al ser mujer, añade una singularidad a la historia. Es muy raro en la historia de Estados Unidos del espionaje. La reina de Cuba cuenta además como Ana Belén Montes, cuyo seudónimo de espía para la inteligencia cubana era Sonia. Transmitía mensajes encriptados hacia Cuba por un radio de onda corta desde su apartamento en Cleveland Park, en Washington, D.C. Montes había sido reclutada en 1984 como espía del régimen de la isla en Nueva York. La reclutó un oficial de inteligencia cubano que estaba bajo la cobertura de diplomático en la misión de La Habana en Naciones Unidas. Su nombre, Millán Chang Germán, conocido como el chino. Ella viajó al menos de manera ilegal dos veces a Cuba. Lo hizo para recibir entrenamiento en codificación de mensajes encriptados de radio y para que los oficiales cubanos le enseñaran cómo mentirle precisamente al polígrafo, cosa que al final ella hizo. Son muy buenos para reclutar individuos que piensan como ellos, como Ana, como Marta, como Kendall Myers, quienes creen en lo que los cubanos están haciendo. Y eso en mi mente los hace incluso más peligrosos que los rusos. A diferencia de otros sonados casos de espías que tanto daño hicieron a Estados Unidos, como Robert Hansen, alto oficial del FBI que espió para los rusos por dinero, y Aldrich Ames, oficial de la CIA que también espió para la KGB igual por dinero, Ana Belén Montes, espió por casi dos décadas para Cuba por razones ideológicas. Ella odiaba profundamente a Estados Unidos y su política hacia Cuba y América Latina. Pero Montes no solo traicionó a su país, también a su familia. En esta foto que aparece en el libro La Reina de Cuba, se le ve junto a su hermano Tito, agente del FBI, su ex cuñada Joan, también agente del FBI, y su hermana Lucy, agente del FBI, y traductora del caso de nada más y nada menos de los espías cubanos de la red Avispa. Una de las sospechas para que el FBI siguiera a Ana Belén Montes, estadounidense de padres puertorriqueños, fue su papel un día antes y después de que el régimen derribara las avionetas de hermanos al rescate. Ella fue arrestada el 21 de septiembre del 2001, justo diez días después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, porque ella conocía profundamente muchas de las operaciones militares que Estados Unidos preparaba para su invasión a Afganistán. Montes fue liberada en enero de este 2023, tras pasar 22 años de prisión de una condena de 25 años de cárcel. Ella se había declarado culpable de conspirar para cometer espionaje. Ahora cumple cinco años de libertad supervisada, que incluye solo poder acceder a Internet con la supervisión federal, y limitaciones para trabajar para otros países o establecer contactos con agentes extranjeros sin que reciba el permiso del gobierno norteamericano. En sus primeras declaraciones fuera de la prisión, al llegar a Puerto Rico, ella pidió que Estados Unidos levante el embargo a Cuba. Teníamos la autorización legal para escuchar sus llamadas telefónicas, leer sus correos electrónicos, y más importante, realizar ingresos encubiertos a su casa, en donde al final encontramos inteligencia extranjera, debajo de su cama, en su computadora, la misma computadora Toshiba, que los cubanos le encargaron que comprara, y lo pudimos demostrar. Y por cierto, Piren Lap, autor de este libro La Reina de Cuba, lo estará presentando este viernes, primero de diciembre a las siete de la noche, en la librería Books and Books, en Coral Gables. Nosotros, por supuesto, aquí en América Noticias, estaremos cubriendo esta información, y también estaremos dando más detalles sobre este tema, en otros espacios de nuestro noticiero. Rolando Nápoles, América Noticias.